Bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de películas que tardaron años en realizarse, literalmente. En esta lista veremos aquellas películas que estuvieron estancadas en producción por mucho tiempo. ¿Cuál de estas películas crees que valió la pena todo ese tiempo invertido? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Apocalypse Now. Cinco años. Hay un documental llamado Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse, que nos cuenta todo lo que Francis Ford Coppola y su equipo pasaron para poder realizar esta película, solo para tener una idea de lo difícil que fue la grabación. Y claro, hay que mencionar que a pesar de que los tiempos de grabación fueron especialmente largos, Eyes Wide Shot de Stanley Kubrick tiene el récord mundial Guinness por el periodo de rodaje ininterrumpido más largo con 46 semanas. Sin embargo, esta película sobre la guerra de Vietnam tuvo que continuar su producción contra viento y marea, especialmente después de que una tormenta dañara sus escenarios. Martin Sheen sufrieron un infarto y Marlon Brando llegara al set con sobrepeso. A pesar de esta serie de problemas que amenazaron con cancelar la película para siempre, Apocalypse Now ganó la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cine de Canes. Número 19. Cronos, 8 años. Guillermo del Toro lo apostó todo en su primera película y no estamos exagerando. Cronos estuvo en producción por varios años, ya que obtener los fondos para realizar esta película sobre vampiros no fue nada fácil. Con un presupuesto de 2 millones de dólares, Cronos fue una de las películas mexicanas más caras en su momento y el respetado director mexicano tuvo que hipotecar su casa y vender su auto para financiar el mecanismo utilizado dentro del aparato de Cronos. Aunque la película no recuperó todo lo invertido, Cronos fue una gran muestra del talento único de Edel Toro y dio a conocer a este increíble director. Número 18. La bella durmiente, 8 años. Aunque el guión comenzó a escribirse en 1951, esta película clásica de Walt Disney tuvo varios cambios antes de llegar a los cines en 1959, 4 años después de la fecha de estreno prevista. Pero lo que llevó a que la película fuera completada en 8 años fue su intrincado proceso de animación. Después del gran éxito de Cenicienta, Walt Disney quería que los personajes de su siguiente proyecto se vieran tan reales como fuese posible, casi de carne y hueso. Para lograr esto, una versión completa de la película fue grabada con actores reales para que los animadores pudieran basarse en ella, lo que significa que prácticamente tuvieron que hacer la película dos veces. Número 17. Evangelion. 3.0 más 1.0. Thrice upon a time. 9 años. El final de la serie Rebuild of Evangelion estaba planeado para el 2008, pero solo la primera de las cuatro películas logró ser estrenada en esa fecha. La última entrega de la serie Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice upon a time debutó 9 años después de su predecesora. La película de animación sufrió numerosos retrasos ya que Hideaki Anno tuvo problemas para encontrar una conclusión a la historia que se sintiera congruente con los personajes. Finalmente fue estrenada en el 2021, y la película fue muy bien recibida por los críticos y los fans, concluyendo la franquicia de Evangelion de forma épica y satisfactoria. Número 16. Lost Simpson. La película. 9 años. El creador de Los Simpsons, Matt Groening, quería hacer una película de la exitosa comedia después de que terminara la serie, incluso desde el principio. El equipo también intentó convertir el episodio de la temporada 4, Camp Krusty, en una película. Ladies and gentlemen, I've been to Vietnam, Afghanistan and Iraq, and I can say without hyperbole, that this is a million times worse than all of them put together. ¡Bern Krusty Burns! Pero finalmente, en 1997, Fox dio luz verde al proyecto, y en el 2001, la mayoría de los actores dio su visto bueno. Luego, los escritores pasaron seis meses decidiendo una trama. Incluso consideraron hacer un musical en su momento, y el guión se sometió a más de 100 revisiones. A pesar de los retrasos, el resultado fue todo un éxito en la gran pantalla, con apariciones de casi todos los 320 personajes del programa, así como la presentación del favorito de los fans. ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! Número 15. Avatar. 10 años. Viendo cómo esta película de ciencia ficción se convirtió en la película más taquillera de toda la historia, podemos decir con seguridad que los 10 años que tardó en ser producida valieron la pena. Inmediatamente después del éxito de Titanic, el director James Cameron trabajó con diseñadores visuales de clase mundial para darle vida a su raza alienígena, los Navi. Pero cuando se dio cuenta de lo avanzada que era su visión para 1997, la fecha original de producción pasó los años siguientes desarrollando un nuevo tipo de cámara 3D y tecnología CGI. Para no hacer el cuento tan largo, unos 230 millones de dólares y un montón de avances tecnológicos después, Avatar rompió récords por todo el mundo y cambió al mundo del cine para siempre. Número 14. Roar. 11 años. Anunciada como la película casera más cara de la historia, este puesto utilizó a varios animales no entrenados, incluidos elefantes, tigres y una manada de leones que el director, Noelle Marshall, y su esposa, la estrella Hitchcock, T.P. Hadron, habían adoptado para vivir con ellos en su rancho en California. El rodaje comenzó en 1974, pero sufrió un contratiempo cuando una inundación destruyó todo lo que había grabado y cobró la vida de varias de las estrellas felinas. Además, 70 miembros del elenco y el equipo resultaron heridos por los animales que aparecen en la película. El presupuesto final fue de 17 millones, pero la película solo fue proyectada en los cines por un fin de semana y apenas recaudó 2 millones. ¡Auch! Número 13. Boyhood. 12 años. Tal vez la película más famosa cuya producción dependió totalmente del paso del tiempo. Este drama, dirigido por Richard Linklater, tomó 12 años en ser completado. Me siento que hay tantas cosas que podría hacer y probablemente quiero hacer que no soy solo. IFC Films le dio a Linklater un presupuesto de 200 mil dólares. Y cada año desde 2002 hasta 2013, un joven L.R. Coltrane se reunía con Linklater y su equipo para grabar un periodo de su adolescencia, junto a su madre Patricia Arquette y su padre Ethan Hopp, resaltando lo que significa crecer. Dije que era mi auto cuando me volví 16. ¿Qué? No, nunca lo dije. Desde los eventos mundiales capturados de fondo, como la elección del presidente Barack Obama, hasta una banda sonora que relata la evolución del pop. Esta joya cinematográfica es realmente una cápsula del tiempo, que solo puede existir por todo el tiempo que tomó en realizarse. Número 12. Mad Max Fury Road. 15 años. George Miller, la mente maestra detrás de la trilogía original de Mad Max, pasó años tratando de recuperar los derechos de su franquicia. Planeaba comenzar a filmar esta película en 2001, pero los ataques del 11 de septiembre hicieron que el dólar australiano cayera demasiado en comparación con el dólar estadounidense. Y el proyecto se descartó. ¿Quieres pasar con esto? Haz lo que digo. ¿Qué? 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 Miller luego centró su atención en una película muchísimo más amigable, el musical de pingüinitos Happy Feet. Solo un momento, escucho a la gente queriendo algo. ¡Yo! Después de pasar años en un infierno de preproducción, donde incluso Heath Ledger fue considerado para el papel de Max, las grabaciones dieron inicio en el verano de 2012 y esta película llena de gasolina llegó a los cines en el 2015. A diferencia de la gran mayoría de películas de acción, Fury Road recibió 10 nominaciones a los premios Oscar y se fue a casa con 6 estatuillas. Número 11. The Manson Family, 15 años. Una película muy desafiante, The Manson Family es dura, ilógica y exasperante. Next week on Crime Scene, we're going to bring you face to face with the evil feud that forever poison the love generation. As I talk with the members of Charlie's Family. Jim Van Pappert comenzó a trabajar en este proyecto en 1988, justo después de terminar Dead Pit at Dawn, pero la producción de The Manson Family tendría numerosos paros durante la década siguiente. Aunque algunas proyecciones de la película se realizaron en 1997, The Manson Family fue estrenada oficialmente hasta el 2003. We ignored the establishment and we ignored reality even more than before. We just continued on the magical mystery tour. Esta película no es para todos y no ofrece mucha información sobre los aspectos psicológicos de la familia Manson. Sin embargo, su presentación tan cruda de la historia es una experiencia perturbadora pero efectiva. Número 10. Pakiza, 16 años. A mediados de los años 50, Kamal Amrohi comenzó a trabajar en un proyecto impulsado por el amor por su esposa, Mina Kumari, una reconocida actriz de la India. Pakiza es casi una extensión de su relación, una película que mostraría a Kumari de la forma más completa posible. En 1964, la producción de la película se detuvo cuando Kamal y Kumari se separaron. Unos años más tarde, la expareja acordó completar el proyecto y Kumari pidió una sola guinea de oro como pago. Pakiza fue estrenada en 1972, menos de dos meses antes de la trágica muerte de Kumari a los 38 años. Número 9. Coffee and Cigarettes, 18 años. A lo largo de casi dos décadas, Jim Jarmusch ocasionalmente filmó cortos de personas famosas que hablaban mientras tomaban café y fumaban cigarrillos. Este proyecto comenzó en 1986 con una obra de teatro protagonizada por Stephen Wright y Roberto Benigni. Y ese corto en particular dio inicio a la película Coffee and Cigarettes, estrenada a principios de la década de 2000. Dividida en 11 historias, Coffee and Cigarettes es divertida, provocadora, a veces incómoda y cautivadora. Al igual que cualquier otra película de antología, Coffee and Cigarettes tiene sus altas y sus bajas, pero la obra mantiene un nivel muy superior durante toda su duración. Número 8. The Man Who Killed Don Quijote, 18 años. Centrada en un ejecutivo de publicidad que viaja en el tiempo entre Londres del siglo 21 y la mancha del siglo 17, la película está dirigida por Terry Gilliam, quien ha intentado hacer la película ocho veces en las últimas dos décadas. Su nueva versión es protagonizada por Adam Driver y Olga Kurilenko, donde vemos a Driver encontrarse con el héroe del título, interpretado por Jonathan Price. Problemas con el equipo arruinado por una inundación, el actor Jim Rockerford que tuvo que dejar producción debido a una enfermedad y los problemas para conseguir los fondos mantuvieron a este ambicioso proyecto en el infierno de la producción. Estamos seguros de que Gilliam sintió un gran alivio cuando por fin pudo terminarla. Número 7. Twenty Years Later, 20 años. En 1964, Eduardo Coutinho se dispuso a contar la historia de Jaupedro Teixeira tras su asesinato en 1962. Sin embargo, el surgimiento de una dictadura militar en Brasil detuvo la producción de la película y varias personas que trabajaban en ese proyecto fueron encarceladas. A principios de los años 80, Eduardo tuvo la oportunidad de concluir su obra, creando un documental que combina el metraje original de los años 60 con segmentos de cabezas parlantes. 20 años después, pasó de reflexionar sobre un momento concreto de la historia a comentar décadas de tensión política y social. Número 6. Tiefland, 20 años. La Segunda Guerra Mundial se interpuso en el camino de esta película y eso se debe a que la directora Leni Riefenstahl suspendió el rodaje para trabajar en películas de propaganda para el régimen nazi. De hecho, es posible que conozca su trabajo por el documental del rally de Nuremberg de Hitler, Triumph of the Will. La destrucción ocasionada por la guerra desplazó la producción varias veces, por lo que Riefenstahl tuvo que mudarse a España y la República Checa en diferentes momentos para poder terminar su obra. Incapaz de encontrar a una actriz de su agrado, Riefenstahl incluso interpretó el papel principal y luego se arrepintió. En ese momento acababa de cumplir 40 años, mientras que Franz Eichberger, de 23 años, interpretó a su amante. En total, esta película romántica tardó dos décadas en llegar a la pantalla y aún tiene el récord de la película no animada con el tiempo de producción más largo. Número 5. AI, Artificial Intelligence, más de 20 años. Stanley Kubrick no era ajeno a los largos ciclos de producción, pero este superó a los anteriores. Inspirado en el cuento Super Toys, Last All Summer Long de Brian Aldiss, Kubrick comenzó a trabajar en la adaptación en los años 70 y la película entró en preproducción a mediados de los 90. El proyecto se mantuvo por varios años en el infierno burocrático y Kubrick no se comprometió a dirigir la película hasta mediados de los 90. Desafortunadamente, Kubrick falleció antes de que E.A. completara su producción y fue Steven Spielberg quien asumió las funciones de director. A.A. Artificial Intelligence fue un proyecto muy querido de Kubrick y merecía ver la luz del día. Número 4. Silence, 26 años. Uno de los directores más prolíficos de la industria, Martin Scorsese, ha dirigido películas constantemente en las últimas cinco décadas y Silence estuvo junto a él por prácticamente la mitad de ese tiempo. Basado en una historia real, Scorsese comenzó a trabajar en la adaptación de la novela Silencio, de Shusaku Endo, en 1990. Pero no sería hasta el 2006 que el director se sintió seguro de que entendía el libro lo suficientemente bien como para comenzar a escribir el guión. Padre, es perfectamente sencillo. Kolobu. ¿Has escuchado esa palabra? Kolobu. Significa, fall down, surrender, give up the face. Después de unos años de conflictos legales, Silence por fin entró en producción en 2014 y fue estrenada dos años más tarde con muy buenas críticas. Número 3. The Thief and the Cobbler. 28 años. Espere, espere, padre. Algo está sucediendo. Aunque se han producido varias versiones de esta película, vamos con el corte de 1993 que también se conoce como The Princess and the Cobbler. Esta fantasía animada requirió toda una vida de trabajo antes de ser estrenada, ya que el animador Richard Williams tomó otros trabajos con el fin de recaudar dinero para el proyecto de sus sueños a partir de 1964. Después de un sinfín de cambios a la historia e incontables fracasos para conseguir dinero, fue hasta los años 80 que el trabajo de Williams llamó la atención de Steven Spielberg, quien lo contrató para trabajar en la película ganadora del Oscar Who Framed Roger Rabbit. Aunque esto le ayudó a conseguir un contrato con Warner Brothers, una versión preliminar de la película fue un fracaso rotundo, lo que llevó a los productores a retirarse del proyecto. Un montón de animaciones terminadas finalmente llegaron a la sala de edición antes de que Williams perdiera todo el control. Número 2. Mad God. 31 años. Con trabajos que se remontan a películas como Star Wars Episode IV A New Hope, Phil Tippett ha sido un importante nombre en la escena de efectos visuales de Hollywood durante décadas. Durante la producción de Robocop 2, Tippett comenzó a trabajar en un proyecto de Step Potion que tardaría más de 30 años en materializarse. Y el producto final es todo un viaje. Sin diálogos, Mad God sigue a un asesino sin nombre mientras viaja a través de un mundo infernal lleno de tragedia, destrucción y horrores indescriptibles. La animación de Mad God es espectacular y llena de detalles. Utiliza sus entornos para presentar un mundo de pesadilla. ¡Hey, hey, hey! ¿Nos hemos tardado mucho? ¡Aún no llegamos al final! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. The Other Side of the Wind. 48 años. Con la intención de traer de vuelta a Orson Welles a los reflectores, el legendario director comenzó a trabajar en The Other Side of the Wind en 1970. En 2018, 33 años después de la muerte de Welles, la película por fin llegó a los cines. Un falso documental que se burla del Hollywood de principios de los años 70. The Other Side of the Wind tuvo una producción maldita que hizo que la película permaneciera en la burocracia legal hasta la década pasada. Perdóname, estoy miedo de salir de la secuencia. Alguien debería haberme dado el maldita. ¿No importa? Aunque Welles no pudo ver su obra terminada, The Other Side of the Wind es una parte de la historia del cine que ahora todos pueden disfrutar. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál de estas películas es tu favorita? Déjanos saber acá en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Bye!